Hola, muy buenos amigos, estamos en Tailandia de la Risa y vamos a embarcar. Estamos en uno de los ríos más largos del mundo, el 10º, 450 kilómetros, ahí vemos un Buda de gran calibre. Aquí montamos, es nuestra experiencia, es tu experiencia en Tailandia de la Risa. Si quieres vivir más experiencias, no dejes de visitar el canal de Koldo Alonso, en este caso en el proyecto de Tailandia, de la Risa. Aquí vemos el... por donde arranca, por donde está el conductor. Y lo vamos a ir hasta el fondo. Estamos en tierra todavía. Ya, ya hemos bajado. Bandera de Tailandia. Ahí está Laos y Birmania. Ese es el casino de Laos, que lo regentan... Lo regentan tailandeses. Y por este lado ya está el casino de Birmania, que lo regentan chinos. Porque en Tailandia los casinos están prohibidos. Y este es el maravilloso motor, que nos va a hacer posible vivir nuestra experiencia de Risa. Gracias amigos, hasta una nueva conexión en Tailandia de la Risa. Viajes, amor y alegría.